¡Suscríbete al canal! Y 601-287-9731 601-287-9731 Las líneas están abiertas para ti en el cartel Paranormal de la Mega. ¡Suscríbete al canal! Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, acompañándolos siempre por este mundo del misterio. Muy bien, hoy situaciones aterradoras, extrañas, relacionadas a lo paranormal en el campo de batalla, en el campo de guerra. ¿Usted, amigo militar, observó algo extraño? Fantasmas, duendes, brujas, demonios, ángeles. ¿Cuál es su historia? La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? ¿Quién habla? Mucho gusto, mi nombre es Emanuel. Emanuel, muchas gracias y bienvenido. ¿Cuál es su historia? Yo, durante mi servicio militar, viví una experiencia, pues, algo aterradora. Fue en un cerro, en la serranía del Perijá. Durante mi servicio tuvimos un compañero que siempre creímos que era una presencia o que eran creencias de él. Y resulta que un día todo se salió de control. ¿Qué pasó? Durante un turno de sentinela, le tocaba en una posición algo tenebrosa, pues, tenía ciertas historias. Y durante este turno de sentinela, en la noche, escuchamos el grito más abominable que puede escuchar una persona. Es un grito, pues, es un aullido. No podría distinguirlo. Es algo que, de solo escucharlo, lo único que piensas es que la persona murió. Sí. Que se la llevaron, que la perdiste. Es algo indescriptible. Resulta que, después de escuchar ese grito, la reacción de todo el pelotón fue buscarlo. Sí. Y sí, lo encontramos. Lo encontramos, diría que unos 100 metros más allá de su posición, fuera del área de la BPM, de la base de patrulla. Y lo encontramos detrás de un árbol, asustado, llorando. Decía que algo lo estaba buscando, que algo lo estaba buscando, que él solo estaba huyendo de lo que lo buscaba. En ese hecho, nosotros, pues, siempre con el tema de que todo es un juego, no le creímos. Pasó el tiempo, pasaron dos días, tres días, para el cuarto día, durante un movimiento, se desmayó. Y cuando despertó, dijo que era que algo lo había tumbado. Nadie me creía. Nadie me esperaba que fuera gran cosa. Pasados dos días, en el mismo cerro, ya de regreso. Sí. Empezaron a aparecerle marcas en el cuerpo, durante la noche. Amanecía con un rasguño, amanecía con una cortada. Durante la noche le rompían la cintela, le rompían la maca, se le llevaban las botas. Tanto fue el hecho, tanto fue el tormento que tuvo mi lanza, durante ese mes que estuvo en ese cerro con nosotros, que lamentablemente, faltando dos días para que nos recogieran, no resistió. No resistió más y se dio un disparo. La reacción de él, o la forma de él escapar, fue un disparo. Y lo único que dejó fue un mensaje que le escribió a la novia en ese momento, donde la descripción fue, no soporto esto que me busca, y la única forma de huir de él es esta. Y resultó en un disparo, lo perdimos y, dicen, después de que, después que salimos del cerro, nos contaron la historia de que siempre ha habido, o siempre hubo algo ahí, nadie en especifica si es un duende o si es una bruja, pero el solo hecho de recordar el grito me desestabiliza un poco. Quería contar esta historia, quería que la gente supiera que hay cosas, más allá de nuestra perspectiva, que son bastante peligrosas. 11.34, qué historia, lamento mucho el fallecimiento del hombre. El cartel paranormal está al aire, situaciones paranormales en el campo de guerra. 601-288-4218, 601-287-9731. Usted, amigo militar, estuvo en algún lugar, en la selva, en alguna montaña, y vivió alguna situación paranormal, es el momento de llamar para que nos cuente su historia en esta noche. Hemos oído historias asombrosas, las brujas, los fantasmas, los sentinelas, que son los que les toca hacer como su turno de vigilancia, tenaz, lo que escuchan, lo que han llegado a ver. Son historias de no creer, pero bueno, pasa, y pasa en nuestro territorio colombiano. La Mega Buenas Noches. Muy buenas noches. Gracias. Muchos chicos, desde Bucaramanga. Muchas gracias, amigo. Bájale el volumen al radio. ¿Y cuál es su historia? Bienvenido. Bueno, esto, la historia es la siguiente. En el año 1998, cuando nos presentamos aquí en la ciudad de Bucaramanga a prestar servicio militar, se escuchaba el rumor de que en el puesto 7, se decían el puesto bruja. Sí. Y más de uno no formaba ni asistía a ese puesto porque decían que se aparecía dicha bruja. En una oportunidad, en un fin de semana, un compañero que todavía sigue vivo, de apellido Rojas, me tocó ese puesto y dijo, Marita, yo no creo en esa huevonazo, yo no creo en esa mierda, ¿qué tal? Y listo, y yo lo acompañé en el siguiente puesto, en el puesto 8. Sí. Cuando se llegó el relevo, con los 12 soldados de puestos de cintinerato, nosotros los llamábamos Rojas, Rojas. Y el marita no salía. Y este marita lo mataron, no sé qué mierda pasaría. Cuando lo vemos allá en un rincón, como que se le saliera los ojos, yo no sé, asustado, temblando, no podía hablar. Sí. Hasta que orinó. Yo dije, ¿qué le pasó, mano? Y yo, mano, ¿se acuerda que aquí nos había reencomendado que no se podía prestar gente en el acto? Y yo le dije, pero, marita, yo le dije, usted dijo que eso no había ningún problema. Y resulta y pasa que le apareció la dichosa bruja. Y lo arrastró por ese puesto, para arriba y para abajo. Y hasta ahí mismo quedamos, duramos tres meses sin que nadie podía prestar servicio de cintinerato en ese puesto. En el año 1998, en el batallón base de 5ª brigada aquí de Bucaramanga. Bueno, otro caso, otro suceso me pasó cuando nos movieron al cerro de Mororrico. Sí. Estaba yo haciendo la ronda a la medianoche. Estábamos haciendo la ronda. Y como es un cerro como tal, se ve la ciudad bonita. Se ve toda la iluminación en la parte de la noche y toda la cuestión. Cuando, ¡trum!, me silbaron en el oído derecho. Siempre quedé con esa icónica. Yo he escuchado comentarios del silbón, no sé si eso existe, no sé. Pero me silbaron que duré como casi dos o tres minutos sin poder escuchar nada en ese oído. Se cree en eso, Tripa, en ese cuento, el pájaro, el silbón, no sé qué oído que era, pero... Pues, he oído muchas historias, ¿no? El silbón, el moano, o sea, todos estos seres de los mitos y las leyendas. Pero hay gente que ha contado en este programa y mucha gente asegura que existen y que los han visto y que los han atormentado. ¿Que a mí me haya pasado? No. Y tampoco puedo decir que no existan o que sí, porque ya... Pero sí creo en cada historia y si usted oyó ese silbido ahí al lado suyo, no había nada. Y según lo que cuentan, pudo haber sido el silbón que estaba ahí presente. 11.38, gracias a nuestro amigo por sus experiencias aterradoras en los campos de la guerra, en los campos de batalla. Y vamos ahora a escuchar la batalla de los ángeles. 25 de febrero de 1942. Las baterías antiaéreas dispararon 1.400 proyectiles en una hora, contra lo que creían erradamente eran aviones japoneses. Así empieza la historia de la conocida Batalla de Los Ángeles. Hola amigos del Cartel Paranormal de la Mega, soy Adrián Ocampo. Dos meses y medio después del bombardeo de Pearl Harbor, a las 2 y cuarto, los radares militares de Los Ángeles detectaron un tráfico aéreo no identificado sobre el Pacífico, a unos 220 kilómetros al oeste de la ciudad. La inteligencia naval había avisado del riesgo de un inminente ataque japonés, así que se alertó a las baterías antiaéreas y a los pilotos del cuarto comando de interceptores sobre este posible riesgo. Ningún avión despegó mientras los radares seguían al objeto que volaba hacia Los Ángeles. Seis minutos después del primer contacto, el intruso se encontraba a pocos kilómetros de la costa. Las autoridades militares ordenaron un apagón en la ciudad y en sus alrededores. A las 3 y 16, los cañones de la 37 Brigada de Artillería Costera abrieron fuego contra el objeto no identificado. En total se dispararon 1.400 proyectiles durante una hora, pero ninguno dio en el blanco. A las 7 y 21 se levantó la alerta. Esa defensiva dejó varios edificios dañados por el fuego amigo, tres muertos en accidentes de tráfico y otros tres muertos por ataques al corazón. El ejército dijo que la alarma fue real. Los Ángeles Times y otros diarios pedían explicaciones a las autoridades. Mientras el secretario de Marina, Frank Knox, en Washington, atribuyó la actividad a una falsa alarma y a la tensión que se vivía con Japón. El mando de defensa occidental del ejército, en San Francisco, confirmaba la presencia de aviones no identificados en el sur de California. El general George Marshall, jefe del Estado Mayor del Ejército, creía que el incidente había sido causado por aviones comerciales empleados por el enemigo para extender el pánico entre la población. Al final, el secretario de guerra, Henry Stimson, concluyó que entre uno y cinco aparatos japoneses habían sobrevolado Los Ángeles, procedentes de aeródromos secretos de California o de México, o también de posibles submarinos. El coronel de artillería, John Murphy, que fue testigo de la batalla, dijo que los disparos lo despertaron cuando dormía en un hotel, que esa era una hermosa noche con una luna espectacular, pero que lo bonito de la luna quedaba eclipsado por el brillante resplandor de los cañones de 90 milímetros escupiendo fuego a los cielos. Vio lo mismo que miles de civiles, una bella imagen, un gran espectáculo. Pero a qué estaban disparando, se preguntaba el militar, cuando llegó al cuartel de la 37 Brigada de Artillería Costera. Nadie sabía exactamente lo que había ocurrido. Junto con el general Jacob Fickle y el coronel Samuel Kepner, Murphy entrevistó a 60 testigos civiles y militares para intentar esclarecer los hechos. Los resultados fueron sorprendentes. La mitad había visto aviones, la otra mitad, nada. Un piloto describió 10 aparatos en formación de V, D-U-V. Un artillero, muchos aviones, su compañero, ninguno. La conclusión de los investigadores fue que todavía ha comenzado cuando alguien creyó ver un globo. Por supuesto, visualizó un Zeppelin japonés o alemán. Y una vez que empezó el fuego, la imaginación creó todo tipo de objetos en el cielo. Y todos se sumaron al combate. El objeto no identificado que provocó la alarma fue, según Fickle, Kepner y Murphy, un globo meteorológico lanzado por los propios militares poco antes. Concepto en el que consiguieron en 1983 expertos de la Oficina de Historia de la Fuerza Aérea, que también desacaban cómo los japoneses habían negado tras la guerra haber llevado a cabo una incursión aérea aquella noche en esa región de Los Ángeles. La mejor prueba de la presencia de este extraño fenómeno sobre California aquella noche es una foto publicada por Los Ángeles Times, que se las voy a dejar en mi Twitter, en la que la luz de los proyectores parece confluir en un objeto entre las descargas antiaéreas. Se cree que este incidente está ligado a ovnis y aún hoy es un gran misterio sin resolverlo. Soy Adrián Ocampo, huicano, brujo y parapsicólogo. Para lecturas de runas y de tarot, consultas generales y otros servicios, me pueden escribir al WhatsApp 350-576-4872, 350-576-4872 o en mis redes sociales como Adrián T. Ocampo. Muchas gracias a Dani Tres Palacios y al señor Polo Rego. Feliz noche, nos estamos escuchando. El cartel paranormal está al aire. Gracias, Adrián. 11.45, esa historia de Los Ángeles es sorprendente y como dice él, sigue siendo un gran misterio. Al parecer una guerra contra ovnis. Hoy hablamos de misterios en la guerra, misterios en los campos de batalla. ¿Cuál es su historia? Buenas noches, el cartel. La buenas noches, hablan con Jefferson. Jefferson, muy amable, muchas gracias. ¿Qué nos quiere contar? Pues la verdad son dos historias. Una que me pasó a mí solo, otra que me pasó con los compañeros. ¿Qué le pasó? La primera, pues, estábamos en un lugar de Tibu Norte de Santander, con la compañía en el área. Y resulta que el lanzamiento de mi hijo, él tenía muchos problemas familiares. Él tenía muchos problemas, situaciones con el papá y la mamá, cuestiones que se ven en todo hogar. Una noche estaba como desambuchando y de la hamaca, del árbol donde yo tenía mi hamaca, la hamaca de él también estaba guindada. Sí. Hacia eso de las dos, dos y media de la mañana más o menos, yo me desperté y pues, lo que a muchos les pasa es sentir un peso muy grande en el cuerpo. A lo que yo abro los ojos y miré hacia donde está mi lanza, una sombra blanca se recostó encima de él. Pues eso transcurrió más o menos un minuto, después de que, pues, este reflejo se levantó, yo pude volver así a respirar, a tomar un aire. Enseguida yo me levanté y lo desperté a él, él no sintió nada. Pues la verdad no se echa brasil, yo lo tomo por el lado que fue una presencia, pues, una presencia buena, no fue algo malo, ya que, pues, la sombra que yo era blanca. Ok. ¿Y la segunda historia? La segunda historia me sucedió a eso de las tres y media de la mañana que estaba recién en la tienda. Pues, por lo general, yo siempre sacaba mi silla táctica y me gustaba hacerme mucho sobre las raíces de los árboles grandes y me gustaba estar mucho a la vista. Yo estaba ahí y de un momento a otro había una persona en frente a mí y yo vi, así en la sombra de la noche, como un pájaro muy grande cayó en el árbol. Pues, obviamente, yo me asusté, yo me levanté y del árbol esta figura brincó hacia el pasto, era un pasto demasiado alto. Y yo veía cómo el pasto se movía y se dirigía hacia mí. Pues, yo me asusté, yo cargé mi fusil, hice dos tiros, los compañeros se levantaron, obviamente, muy asustados, llegó el apoyo. Y revisamos un perímetro de 100 metros a la redonda, hermano, y no encontramos nada, absolutamente nada. Pero el pasto, ¿dónde sucedió esto? Sí estaba pisado. Pues, esas fueron las dos historias, así, pues, las más relevantes que me sucedieron, los cinco años que duró en el ejército. Bueno, pues, amigo, a usted muchas gracias por compartirlas. Y de eso se trataba esta noche, de compartir esas historias extrañas en el campo de batalla, ¿no? En la guerra. A cada militar, a cada persona que ha estado en un campo de batalla, le mando un abrazo enorme, de verdad. Y gracias por haber estado con el cartel. Ya los voy a dejar con una voz femenina, con un audio, un bonus, acerca de los ángeles. A usted, señor Pulo Rego, muchas gracias por una noche más. Dani, mañana, muy a las 7 en punto, estaremos conectados de nuevo para los huesitos de Marrano. Para los huesitos, disfruta la noche, ahí la primera parte con quejas, retros. Y en la segunda parte, historias paranormales y aterradoras pilas, agéndese en las cárceles. ¿Usted está en una cárcel? ¿Estuvo en la cárcel? ¿Trabaja en una cárcel y conoce historias paranormales, brujería? ¿Se habla mucho de los duendes en las cárceles? Mañana será una noche para esas historias. Soy Dani Tres Palacios del Tripas, deseándole a usted una feliz noche y que en paz descanse.